El Frente Popular, conjuntamente con el Frente Militario de Trabajadores, la FEUE Nacional, las diferentes organizaciones que conformamos el Frente Popular, con el Movimiento Indígena y Campesino, hemos declarado al 2022 el año de la lucha de la resistencia y de la defensa de la seguridad social y de mejorar las condiciones de vida de esta población empobrecida. El presidente Lazo, en su último viaje y visita a la República de China, ha manifestado la intención de continuar con las intenciones serias de vender el patrimonio de los ecuatorianos, estas son las empresas públicas, y sobre todo venderlo a precio de gallina enferma. Frente a ello, nosotros como organizaciones sociales populares, que sentimos la necesidad, que sentimos el hambre y la miseria, no podemos cruzarnos de brazos. Tenemos que salir necesariamente a luchar, toda vez que las propuestas que hemos entregado más que suficientes al gobierno no han sido atendidas ni escuchadas. El llamado al diálogo ha sido un llamado que ha manejado el gobierno con bastante hipocresía y mentira. Y es por eso que nosotros hemos retomado el camino de la lucha, de la movilización, para conjuntamente con la población afectada salir a las calles y protestar y exigir que se mejoren, que se corrijan estas políticas antipopulares, estas políticas económicas que vienen y que van a agravar más la situación ya venida a menos de los debados ecuatorianos. Entonces, nosotros también vemos con preocupación que la inversión del gobierno es perjudicar más, particularmente a los afiliados al Seguro Social Ecuatoriano. Se ha manifestado por reiteradas ocasiones que el nivel de vida de la población ha crecido. Se pretende que se jubilen los trabajadores a los 70, 75 años de edad, porque se establece que el límite hoy está sobre los 80 años de vida. Frente a ello hemos planteado esta acción para el día, este día jueves 24 de febrero, para hacer escuchar nuestra voz de protesta. No puede ser que hoy como alternativa se esté pensando en privatizar el Seguro Social, se esté pensando en incrementar los aportes, se esté pensando también en que la pensión jubilar se vaya reduciendo cada día más y no dé cuenta de la situación real que vive nuestro pueblo ecuatoriano. Dicho y como Unión Nacional de Educadores, hemos entregado una propuesta sustentada para que pueda buscar, para que pueda, más bien dicho, el financiamiento para estos dos aspectos que se encuentran legalmente estipulados en la Ley Orgánica de Educación y que ahora las personas quieren lograr. Por ello, nosotros hemos decidido, no desde hoy, sino desde el inicio de este año, plantearnos en movilizaciones para poder exigir estos derechos. Uno de estos aspectos también que nos está perjudicando principalmente a los compañeros afiliados al Seguro Social, es justamente la pretensión de privatizar. No queremos que le confunda al pueblo ecuatoriano, señor Presidente. El Seguro Social es importante, el Seguro Social es necesario, pero sí debe cambiar de actitud, debe de cambiar de que los verdaderos dueños, los afiliados al Seguro Social, a quienes nos descuentan alrededor de 100 dólares mensuales, debemos ser quienes administremos los recursos de este Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No como ahora lo quieren hacer, a través de sus voceros que tiene, ha planteado de que la seguridad social es mejor privatizar. No, nosotros hemos dicho hasta la saciedad de que si hubiera la posibilidad de que usted, más bien con la exigencia del pueblo, le pueda pagar la deuda social que tiene al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, existen los recursos necesarios para poder continuar consolidándole. Ahora lo que quieren ocultar, lo que están tramando por debajo, la privatización para darle la ventaja a los grandes hospitales, a las clínicas privadas, para que nuestros compañeros afiliados puedan asistir allá. Pero el tema es, la plata que les va a pagar a ellos, ¿por qué mejor no busca la posibilidad de contratar personal calificado, profesionales que existen en nuestro país, para que no existe el problema de que vamos al Seguro y a lo mejor no tengamos un problema? Gracias. Gracias. Gracias.